Tu con la cara dura y sin soñar Sobre mi piel sabes dejarme huellas En mis heridas, en mis desplazadas Comprendiendo este tu extraño amor No sé cómo debo ser exactamente Seré como un perro bueno con su alma Sin importarme el que dirán de la gente Con silencio, corazón cansado No puedo más, no sé qué cosa darte Por favor dime qué cosa hice mal Perderte ahora y no verte más Recomenzar tu nueva cutú Tú quieres más, me exiges y me pretendes Cuando tú quieres me exitas y me enciendes Y aunque no quieras siempre digo sí Porque te amo No puedo más salir Porque me digo siempre que he acabado Después me encuentro atrapado en un vaso No puedo más, no sé qué cosa darte Por favor dime qué cosa hice mal Perderte ahora y no verte más Recomenzar tu nueva actitud Tú quieres más, me exiges y me pretendes Cuando tú quieres me exitas y me enciendes Y aunque no quieras siempre digo sí Porque te amo Tú quieres más, más, mucho más Tú quieres más, no puedo darte más de mí ¿Qué más me puedes pedir? Si ya te he dado todo para hacerte feliz Tú quieres más, tú sabes hacerme sufrir Tú quieres más, y me quemas con tu fuego Termina tu juego Y déjame alejarme de ti Tú quieres más, y yo te doy mi amor Tú quieres más, porque te amo Y aunque quiero apartarme de ti Sigo atrapado Tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Tú quieres más, siempre te compraseré Digan lo que digan, cuanto quieras te amaré Tú quieres más, te doy mi amor y mi cuerpo Tú quieres más, pasión en cada momento Y no me arrepiento de ti No quiero perderte y por eso siempre digo sí Tú quieres más, de mis heridas tú metes la sangre Tú quieres más, yo no comprendo tu forma de amar Pero no quiero perderte jamás Por más que intento no puedo escapar Tú quieres más, me excites y me pretendes Tú quieres más, cuando tú quieres me sientes Y siempre te digo sí Porque aunque muera yo te amo Y siempre te amo La Salsa Y quiero tenerte y amarte después Rompecabezas que no encuentro esa pieza Te tiro al suelo y te armo otra vez Rompecabezas si te formo por sorpresa Yo te juro, no te deshago otra vez Me pierdo en tus ojos, de negro a sabacho Me miras de frente y te marchas después Y yo en mi eclipse, romposo y sin vida Busco la forma de amar y agrade Rompecabezas que no encuentro esa pieza Te tiro al suelo y te armo otra vez Rompecabezas si te formo por sorpresa Yo te juro, no te deshago otra vez Rompecabezas que no encuentro esa pieza Te tiro al suelo y te armo otra vez Rompecabezas si te formo por sorpresa Yo te juro, no te deshago otra vez Yo te juro, no te deshago otra vez X-Dimension Nadie podrá llegar a esta dimensión Rompecabezas si te formo por sorpresa Rompecabezas que no encuentro esa pieza Y es que cuando casi no tengo armado Me vuelvo loco, desesperado No sé lo que hago Rompecabezas que no encuentro esa pieza Con delicadeza Te tiro al suelo y pieza por pieza Tal parece que mi amor no te interesa Cuidado que hay que romperse la pieza Pa' intentarte Que reguero Compecabezas que no encuentro esa pieza Yo busco la forma de unir todo eso Y cuando empleo me lo nego Me sale al revés Compecabezas que no encuentro esa pieza Qué raro Ayer yo traté y no lo logré Voy a intentarlo otra vez Compecabezas que no encuentro esa pieza Si te formo por sorpresa Yo te juro, no te deshago otra vez Es como volver a ser niño Y sentirse perdido Y sentirse perdido En mitad de la noche yo grito tu nombre Y me deja sin ti Y sentirse perdido Esta tristeza se siente así Y sentirse perdido Es como estar abandonado Totalmente olvidado Y ser menos que nada Decías que me amabas Y que aborraste de mí Tu indiferencia se siente así Que no llore, se supone que no llore Porque eso no es de hombre Y no lo puede evitar Esta tristeza se siente así Terrible e inmensa Despiedad actual veneno Inflacable y asesina De todos mis sueños No lo puedo evitar Esta tristeza se siente así Y es culpa mía Por quererte tanto a ti Que no llore, se supone que no llore Porque eso no es de hombre Y no lo puedo evitar Esta tristeza se siente así Terrible e inmensa Que no llore, se supone que no llore Que no llore, se supone que no llore Que no llore, se supone que no llore Y no llore, se supone que no llore Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.